Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo de Back to School o un capítulo de Estudio With Me, este es un combo, un mix porque básicamente hoy voy a hablaros de una técnica que sirve tanto pues para estudiar como para organizarse que a mí de verdad que me cambió la vida, hace mucho tiempo que la utilizo y es una de mis favoritas ¿De qué estoy hablando? Pues del código de color, si me seguís hace algún tiempo sabéis que tengo un par de códigos que son mis favoritos que son los que utilizo para organizarme sobre todo en este colega de aquí que es el bullet journal que tengo para la universidad y básicamente diferencio el código de color en dos partes, por un lado tengo los colores que utilizo para organizarme ya sea para marcar las fechas de entrega, cuando tengo que organizar las prácticas, cuando me tengo que preparar un examen por ejemplo o los colores que son para subrayar los apuntes Esto del código de color también lo podéis utilizar en el bullet journal o vuestra agenda normal ya que lo podéis poner por ejemplo pues a las cosas que sean de familia un color, a las cosas que sea de quedar con amigos de otro color las clases en otro color, el trabajo en otro color y es una manera de verlo como más visualmente Además también podéis aprovechar y en el horario que tengáis hecho tanto de clases como de trabajo como de la rutina diaria en general podéis aprovechar y marcar las cosas con ese color porque de esta manera tendréis todo organizado con el mismo color Primero de todo lo que voy a hablaros es sobre el código que utilizo aquí en el bullet journal ya que son colores que tengo una parte que son estándar, que son siempre los que utilizo, siempre son los mismos y otra parte que son variables, estos variables son los de las asignaturas Cada semestre tengo pues 4 o 5 asignaturas y le asigno un color a cada asignatura y eso me ayuda muchísimo a la hora de organizarme aquí en el bullet journal a organizarme todo lo que son los apuntes, los calendarios del móvil, de la uni y demás Lo que hago es eso, pues darle un color, el color que más me da Pienso en la asignatura y según el tema de la asignatura o incluso da igual el color que se me ocurre le pongo ese color, la aula del campus que también se le puede cambiar el color, le cambio el color y entonces también tengo diferentes colores en el calendario Entonces este semestre tengo 4 asignaturas que son estas de aquí Este bullet journal como lo he preparado para el nuevo semestre lo tenéis en las tarjetas que ya os lo enseñé con todo detalle Pero básicamente tengo para ética y sostenibilidad del diseño el color verde Para proyecto 1 identidad y marca tengo el color naran Después para taller de forma y composición tengo el lila y el último es producción gráfica que es azul claro, azul cielo Entonces aparte de estos 4 que ya son los que os digo que son las asignaturas Tengo estos de aquí que son 6 que son los que utilizo para organizarme aquí dentro en el bullet journal Estos fosforitos tan famosos que son los pastel de estabilo y bueno y el fosforito naranja que son los que mejor me funcionan porque ya os explicaré ahora cuál uso para qué Principalmente mi favorito y el que nunca puede faltarme El naranja fosforito que es con el que marco las entregas para nunca nunca olvidarme nada El amarillo no es el que más me chilla a mí en los ojos sino que es el naranja que es como hasta ahí potente Entonces todo lo que sea de entregas, todo lo que sea urgente, importante de que no me puedo olvidar lo sobrayo con fosforito naranja, de hecho tengo un montón de fosforito naranja porque me los como Después de los colores pastel utilizo el lila para marcar la fecha en la cual me empiezo una práctica Por ejemplo ahora al inicio del semestre lo que hago es sentarme, marcarme todas las fechas de entrega Tanto en el bullet journal como en los calendarios semestrales que tengo Y además lo que hago es marcarme cuando empiezan todas las prácticas De manera que en una semana tengo el margen de ver las entregas y también cuando me va a comenzar otra práctica Para que a veces lo que nos pasa en la UOC es que nos centramos a ir a entregar la práctica que tenemos ahora entre manos Y luego nos estamos comiendo tiempo de la práctica siguiente Por lo tanto para mí al menos me funciona y me es importante ver cuando comienzan las prácticas De manera que puedo organizarme un poco mejor todo y dejar más margen para liquidar antes una práctica Y tener tiempo suficiente de hacer la otra y demás El siguiente color es el rosita pastel que es el que utilizo para marcarme los días en el bullet journal Que tengo que organizar prácticas Para mí organizar prácticas es sentarme, leerme toda la práctica y ver más o menos cuánto tiempo voy a necesitar Cómo voy a organizarme la faena, qué apartados tengo que hacer del trabajo Si tengo que buscar información, si tengo que pedir algún libro y demás Esa faena, sentarme, ver qué tengo que hacer y organizar cómo lo voy a hacer Para mí eso es organizar las tags Entonces lo que hago es marcarme ese día con este que por ejemplo Organizar práctica de diseño 1 Vale, pues me lo marco en rosa porque sé que tengo que sentarme, leerme todo esto, buscar la información y demás Para los días que tengo que trabajar los materiales, ya sean lecturas, si tengo que ver algún vídeo o alguna cosa así Utilizo estos dos El verde es el de los vídeos, que hay algunas asignaturas que los profesores te mandan un documental Alguna cosa que tienes que ver y luego tienes que hacer una reflexión o una práctica por ejemplo Entonces me marco los vídeos que tenga que ver con el verde Y este que es el azul es el que utilizo para marcar los días que tengo que leerme materiales Por ejemplo que tengo un pdf de, no sé, de tipografía vamos a poner Entonces pues me marco Módulo 3 de tipografía y me lo marco con azul porque así sé que es una lectura Y por último pero no menos importante, el amarillo es el que utilizo para los debates En la boca hay bastantes asignaturas en las cuales tienes que hacer debates, presentar tu opinión, hablar con compañeros a través del foro y demás Suelen ser bastante importantes para la nota Así que el siguiente color así más chillón que tengo es el amarillo y es el que utilizo para esto Para nunca dejarme nada Y lo que hago, un truqui, siempre es marcarme el debate un día antes de que se acabe Rollo fecha de entrega, el 3 de... Rollo vamos a poner que la fecha de entrega es el 23 de septiembre Pues lo que hace Cris es poner el 22 y me olvido de que era el 23 Porque de esa manera siempre tengo como... Algún día se me ha pasado un debate y estoy como... ¡No! Y entonces me digo, vale, espera, es para mañana Y estoy como, vale, menos mal que yo hago esto Lo que hago es intento olvidarlo de que lo hago Porque si no luego me confío, entonces eso está mal Entonces intento olvidarlo y de esa manera siempre me cubro las espaldas ¿Que pare de parecer tonto? Sí, que me sirve mucho En serio, me ha salvado la vida más de una vez Bueno, pues estos son los colores que utilizo para organizarme Tanto aquí en el bullet journal como el calendario y demás Ahora os voy a hablar de los 4 colores que utilizo a la hora de subrayar los apuntes Para subrayar los apuntes, tanto si son PDFs que me he imprimido Como algunos que me he preparado yo, esquemas o resúmenes Lo que hago es utilizar estos 4 colores Para subrayar apuntes, me gusta utilizar rotuladores más así de punta fina No los fosforitos normales Porque soy un poco desastre a la hora de subrayar Entonces me son mucho más prácticos estos que son finitos Que es como coger un boli normal y subrayo justo por encima de la letra Que no el gordo, que sí que también lo utilizo a veces Pero no es lo más normal Porque es que no me gusta ver todos los super bloques de colores Sino que ya con la línea que me dejan estos ya me va bien Primero de todo, el rosa, fucsia, fosforitos El que utilizo para marcar los títulos El inicio de una sección, el inicio de un apartado O la parte más importante de ese título Es lo que subrayo con rosa Entonces luego, el vocabulario lo marco con amarillo No tengo muchas asignaturas en las cuales tenga que aprenderme vocabulario Pero por ejemplo, tuve el semestre pasado en tipografía Que aprenderme los nombres de las partes de las letras Entonces como eran nombres así un poco de vocabulario técnico Pues me lo subrayo con esto Y luego lo que suelo hacer también es apuntármelo a una libreta De manera que se me queda un poco más en la cabeza Y si luego tengo alguna duda, puedo mirarlo Y es como una especie de diccionario para mí Entonces el vocabulario lo marco con amarillo Todo lo que son ejemplos suelo marcarlo con naranja Y lo que hago es encasillarlos Un recuadro alrededor o marcarlo con una especie de claudatos Así todo encerradito Para marcar que esa parte es un ejemplo Y la verdad es que me sirve bastante Porque luego cuando tienes que revisar los apuntes y demás Y digo, ay, había un ejemplo explicado en el apartado este Y no lo encuentro ahora Como lo tengo todo marcado en naranja Ya voy buscando todo lo que es naranja Porque sé que eso es un ejemplo Y por último, pero no para nada Para nada, vamos Lo menos importante, el verde Que es el que utilizo para la información más importante Este es el subrayador con el que voy marcando Todo lo importante del texto Es el que más utilizo siempre Entonces es lo que me ayuda a desintegrar un poco todo el texto Saber cuáles son las ideas principales Para luego si tengo que hacer algún Pues yo que sé, alguna redacción Algún trabajo sobre ello Ya sé que esas partes del texto son vitales Y es donde está toda la información que necesitaré Bueno, pues básicamente son estos Los códigos de colores que utilizo Tanto para los apuntes como para organizarme En el bullet journal o vuestra agenda Que también os puede servir para eso Entonces hay mil maneras y mil ideas Para utilizar el código de colores Podéis mirar en Pinterest porque hay un montón Desde marcar fechas A títulos A apartados Parágrafos Yo que sé Lo que vosotros veáis Hay gente que suele utilizar un color Que también está genial Que es simplemente marcar lo importante Yo cuando hago las lecturas en el iPad También suelo utilizar solo un color Uno o dos máximo Porque me da mucho palo Tener que ir cambiando el color al lápiz Entonces utilizo solo uno Y marco la información más importante Pero bueno Que todo esto que os cuento Todas estas técnicas Y trucos y demás Lo que tenéis que hacer es probarlo Y si no os funciona Pues ir quedándoos con las cosas Que os funcionan Y os lo adaptáis A lo que vosotros estáis estudiando Porque no todos hacemos lo mismo Y no todos nos funciona lo mismo Yo simplemente Espero que os ayude un poquito A ver si también Os anima Pues nada Que eso era todo Espero que os haya gustado Que os haya servido Dadle like Dejadme como siempre abajo En los comentarios Cualquier sugerencia para nuevos vídeos Tanto de Back to School Studies with me O cualquier cosa que queráis ver en el canal Abajo lo podéis dejar Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau